Salsa para vivir, Salsa para ser feliz, Salsa para vivir, Salsa para ser feliz, feliz, feliz Eric y Mónica, victoria Salsa para vivir, 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 Salsa para Vengo a saludar a Puerto Rico A mí me queda el sabor Vengo a saludar a Puerto Rico El río Piedra lo tengo Vengo a saludar a Puerto Rico ¡Sí, señor! ¡Abre! ¡Rámpelo! ¡Abre! ¡Rámpelo! ¡Ajá! Vengo a saludar a Puerto Rico ¡Qué rico! Vengo a saludar a Puerto Rico ¡Sí! ivengo a saludar a Puerto Rico ¡Gracias! ¡Penidormo a ti te llama! ¡Ay, ay, ay! ¡Penidormo a ti te llama! ¡Ay, ay, ay! ¡Penidormo a ti te llama! ¡Penidormo a ti te llama! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!